Mis hermosos ángeles de la guarda, ¿qué mensaje hay en estos momentos para los capricornios? Vosotros que siempre guiáis con amor, ¿qué mensaje hay en estos momentos, capricornios? No vamos a preguntar a estos ángeles, la guarda, ya sabéis que ellos os darán el mensaje que necesitéis en estos momentos o cuando lo necesitéis, sobre todo, escucharlo, también que os pueda aportar esa ayuda que necesitéis. Capricornio, vamos a ver, bueno, vamos a ver, un mensaje de amor de estos maravillosos ángeles. Capricornio, bueno, esto habla sobre todo de un posible idilio que empieza, también alguna persona que va a llegar a vuestras vidas o que vais a conocer o la relación que ya tenéis que se reaviva también. Pero también estáis en un momento que os vais a sentir, pues, con ese amor reforzado, muy enamorados o enamoradas. Sobre todo mujeres que vais a recibir, pues, esos detalles de flores, cartas de amor, poemas, una posible pedida de mano también para vosotros o vosotras, sobre todo si sois mujeres. Bueno, puede que entre a vuestra vida una persona romántica, soñadora y muy emotiva. Alguien con un don para el arte y una persona, sobre todo, muy idealista en lo que se refiere en cuanto a la visión del amor, a las bases de una relación, a lo que espera también en una relación, en una pareja o lo que quiere vivir también. Bien, que tengáis paciencia, sobre todo, quizás a veces los sueños tardan en realizarse, porque a lo mejor lo que queréis también es una relación con alguien o tener una pareja, tener ese compañero o esa compañera de vida, pero que también sea una relación, pues, llena de cariño, con unas bases, una relación sincera. Bueno, pues, que tengáis paciencia, que a veces los sueños tardan en realizarse, que no os preocupéis, que trabajar siempre, digamos, con esfuerzo siempre da sus frutos, que estéis preparados porque quizás las cosas pueden ponerse más rápido de lo que pensáis vosotros o vosotras. Quizás deberíais de parar un momento en vuestra vida, reflexionar sobre qué queréis en el futuro, bueno, el futuro a veces es el presente, porque es lo que hay que vivir realmente, porque el futuro, como yo a veces digo, es efímero, uno no sabe lo que hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde podamos estar, si ya no estaremos, digamos. Porque aquí vemos, sobre todo, ese pensamiento, aquí vemos también que quizás muchos de vosotros, pues, estáis intentando atraer el amor a vuestras vidas, intentar también llamar la atención también de alguna persona en los sentimientos, pero la otra persona como que no os hace mucho caso, digamos, está su mente, digamos, que está en otras preocupaciones. Estáis en un momento también donde os debéis de dejar guiar también por personas de la tercera juventud, porque la diversidad de opiniones, la diversidad de vivencias, de la sabiduría adquirida de toda una vida, pues, también puede aportar muchas cosas enriquecedoras en estos momentos que os ayuden. Y digamos que vuestras ideas unidas a las de otras personas, pues, también obra maravillas. Que empecéis a ver los diferentes puntos de vista en común que tenéis tanto vosotros, digamos, como con los demás, digamos, para trabajar juntos y encontrar un compromiso. Todo es cuestión de equilibrio, no seáis intransigentes, sobre todo, pero también intentando encontrar o buscar, pues, esos puntos de vista también que os puedan ofrecer en los demás, digamos. Vuestros ángeles de la guarda os dicen, las diferencias son necesarias para la evolución humana. Cada cosa tiene su contrario para crear la unidad. Si enciendes una vela en una estancia llena de luz, la llama apenas será visible. Si percibimos la luz, es gracias a la oscuridad. Ambas son necesarias. El equilibrio. Pues, digamos, que estáis intentando guardar ese equilibrio en vuestras vidas, en vuestros sentimientos, porque se ven muy reflejados esos sentimientos también que estáis viviendo en estos momentos. Puedes que también que estéis intentando llamar la atención de alguna persona por la que aún quizás guardáis sentimientos de cariño y amor. Aquí lo tenéis. Ese equilibrio. Bueno, aquí lo veis, que estáis intentando, pues, sobre todo, llamar la atención de esa persona porque aún hay sentimientos, digamos. Pero esa persona como que ya, digamos, está en otras cosas. Estáis guardando ese equilibrio en estos momentos, en vuestras vidas, digamos. Porque ambas, como dice aquí, ambas son necesarias. Gracias, mis hermosos ángeles de la guarda por este mensaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!